Revise la directiva de instrucción fijada por la corporación para su asignatura. Desarrolle y organice el contenido que plasmará en el aula virtual, para ello es muy importante que cree una carpeta en Google Drive, Dropbox o de forma local, USB o disco duro. En ella se deben alojar los recursos de forma organizada y clara, documentos, videos, textos, foros a realizar, pruebas cuestionarios, entre otros. Diligencia completamente el formato de solicitud de curso virtual, imprímalo y entréguelo a la coordinación de aulas virtuales, junto con los documentos necesarios para crear su o sus asignaturas en el aula virtual. Dentro de un lapso de dos días hábiles, su asignatura será habilitada, usted y sus estudiantes serán notificados vía correo electrónico. En caso de necesitar acompañamiento durante el semestre puede hacerlo. Es muy importante que considere el aula virtual como un elemento para mejorar su quehacer pedagógico. Puede solicitar acompañamiento en cualquiera de los pasos descritos anteriormente.